El caso del mexicano Julurías ha dado un giro, tuvo su cita con la corte y se reveló que no hay ninguna denuncia en su contra. Saludo grande mis amigos, soy Bambino Sedán y les doy la bienvenida a El Bambinazo con la mejor información del rey de los deportes. Espero que estén de lo mejor. Arrancamos. Julio Urias, que en inicios del mes de septiembre tuvo un tema legal que lo ha separado del equipo de los Dodgers de Los Ángeles y que también ha provocado que esté en baja administrativa en estos momentos y que además el pasado 27 de septiembre tuviera una supuesta cita con la corte de Los Ángeles, California. Se dio el día 27 de septiembre y el mexicano no apareció en la corte, solamente estuvo su abogado y bueno, el argumento fue de que no hay ninguna denuncia tal en contra del jugador mexicano todavía de los Dodgers de Los Ángeles. Y bueno, por esta razón no se presentó el pitcher zurdo mexicano y bueno, es que la verdad todo en estos momentos hay muchísimos señalamientos, obviamente de parte de la opinión pública, pero la realidad es que no hay nada visible, no hay nada en el cual se pueda establecer. Todo es lo que supuestamente hizo Julio Urias. En estos momentos son puros supuestos que hay un video, que hizo tal cosa, que estaba así la involucrada y realmente son puros supuestos, suposiciones, chismes, que supuestos testigos, entonces la realidad que es lo oficial hoy por hoy es que no hay una denuncia formal en contra del pitcher mexicano y bueno, pues todo lo demás son suposiciones, son chismes, entonces hasta que no se dé a la luz algo oficial por parte de la ley, pues serán acusaciones y señalamientos hasta cierto punto injustos para el pitcher mexicano, porque pues no ha habido ninguna prueba oficial sobre lo que supuestamente se le acusa que hizo a inicios del mes de septiembre en el estadio del equipo de Los Ángeles FC en un juego contra el Inter de Miami donde estaba participando Lionel Messi y que acudieron diversas personalidades, entre ellas Julio Urias y que supuestamente ocurrió este incidente que pues lo mantuvo por algunas horas arrestado, pero hoy por hoy, semanas después de ello, no hay ninguna acusación, todos son supuestos, todos son chismes, pero no hay nada oficial por parte de la policía, ni tampoco por parte de los jueces, así que eso es lo más reciente sobre el tema del zurdo mexicano Julio Urias. Por su parte y siguiendo con el tema del béisbol de las grandes ligas, tremenda manera de cerrar la campaña, Andrés Muñoz y los marineros de Seattle que van por todo por obtener un puesto en la postemporada, están peleando frente a frente contra los astros de Houston por ese boleto del comodín. Y es que esta vez el equipo de los marineros de Seattle superaron tres carreras a dos a los Rangers de Texas en un juego súper emocionante donde el mexicano solamente tuvo que sacar un tercio en el noveno capítulo para llevarse la victoria. Y es que en la parte baja del noveno tuvo un relevo desastroso el misil cubano Harold Dishaman, quien no sacó un solo tercio y permitió par de carreras. Por su parte hay que comentar esta temporada los números del sinaloense, el plebe. Andrés Muñoz, quien llegó a su cuarta victoria de la temporada, cambia de siete derrotas y tiene dos ochenta y una efectividad en un total de cincuenta y un relevos. Además suma trece rescates esta campaña. Andrés Muñoz encabeza el bullpen de los marineros que siguen peleando por ese último puesto que pueden obtener en el boleto comodín de la Liga Americana. Ojalá y logren ese boleto sobre todo por el paisano, por el plebe, por Andrés Muñoz. Y vámonos con información de la Liga Mexicana del Pacífico. Buenas noticias para los mayos de Navajo. El equipo de la tribu presentó a ni más ni menos el regreso de su chico prodigio, su chico sensación. Me refiero al tijuanense Tirso Ornelas que apenas días atrás hablamos de lo bien que le fue en triple A de los padres de San Diego. En par de ocasiones fue jugador de la semana y bueno seguramente el próximo año estará aún más cerca de debutar en el béisbol de las grandes ligas. Mientras eso llega, pues los mayos de Navajo hicieron oficial de que Tirso estará desde el arranque de temporada con el equipo de la tribu. Hablar de Ornelas es hablar de un novato del año y del único novato del año que ha podido ser también champion bat en la LMP. Así que los mayos anuncian a Tirso Ornelas desde el arranque de temporada. Bueno pues ya lo sabe aquí estamos, estamos de vuelta. Gracias a Dios, otra temporada más y contento, muy feliz de volver para acá y vamos con todo, vamos con todo hasta el final y primero Dios hasta Miami a ganar el campeonato. Y en más de la LMP, los naranjeros del moncillo del manager Juan Gabriel Castro siguen fortaleciéndose en temas extranjeros. Hace días les hablamos de Sean Bouchard, pelotero de grandes ligas de los Rockies y también del primera base titular de los piratas de Pittsburgh, me refiero a Alfonso Rivas. Ahora el equipo de naranjeros ya tiene un primer bate nato y se trata del hombre que estará ocupando el lugar de Roel Santos, quien emigró al béisbol de la Liga Dominicana. Y bueno, quien ocupará su lugar será el norteamericano, el nativo de Harlesville. Me refiero a Jimmy Heron, quien juega en AAA con los isótopos de Albuquerque, de los Rockies de Colorado. Este pelotero de 27 años, esta temporada fue brillante y dejó tremendos números. Bateó parados 96 con 19 tablazos de vuelta entera. Además, Jimmy Heron produjo 83 carreras y atención que las bases es un auténtico demonio. Robó 33 colchonetas, así que Jimmy Heron se suma al barco de Juan Gabriel Castro y de los naranjeros de Hermosillo. Y en más información, Rubén García, quien encabeza la academia, el programa de desarrollo más importante en los últimos meses en cuanto a prospectos se refiere. Me refiero a Showtime Athletes, allá en Boca Ratón, Florida. Este coach experto en biomecánica mexicano, pues fue invitado ni más ni menos que en Cuba para llevar a cabo clínicas y también asesoramiento con coaches y managers cubanos, así como también los lanzadores de la selección nacional del equipo cubano. Entre los coaches, pues ahí estaba ni más ni menos que una leyenda como Pedro Luis Lazo y ahí estuvo presente Robert García de Showtime Athletes, pues un tipo internacional y también es el primer mexicano que recibe esta invitación por parte de Cuba para ir a instruir a los cubanos en temas de metodología. Y eso es algo fascinante porque regularmente es al revés. México invita a metodólogos cubanos y bueno, el talento y también pues el crecimiento que ha tenido Robert García, que además es coach personal del pitcher de grandes ligas de los Bravos de Atlanta, Johnny Chirinos, pues ahora lo lleva con el béisbol cubano. Y estas son las palabras de una leyenda del mismísimo Pedro Luis Lazo, quien habla acerca de las charlas y también de las clínicas de Robert García y en Cuba. Bueno, creo que esta clínica es algo novedoso para nosotros, creo que por primera vez en Cuba damos una clínica de esta magnitud. Para mí personalmente es algo muy bueno, muy bueno. Creo que si nosotros logramos acercarnos un poquito, porque no vamos a decir que vamos a hacerlo todo, pero bueno, acercarnos un poquito vamos a tener muchos resultados muy pronto en Cuba. Y mis amigos, imagínense ustedes en el béisbol de los Estados Unidos, regularmente dejan llevar pues a su mascota, mucha gente va con su perrito, todo bien, algunos van con un gatito, todo tranquilo, ¿no? Pero pues un aficionado fue al estadio Los Filís de Filadelfia en un encuentro contra los piratas de Pittsburgh en Citizens Bank Park y pues salió muy molesto. Y es que denunció que no lo dejaron entrar al estadio con su mascota, pero su mascota es un caimán. Así que pues esta situación dejó incómodo al aficionado y también a los demás que iban llegando y de repente vieron a esta persona cuyo nombre es John Haney, quien es de Jonestown, Pensilvania y llevaba a Wally el nombre de su caimán y pues inmediatamente le dijeron, ¿y a dónde vas? Como que un caimán, entonces no le permitieron la entrada y es que hay algunos animales que son considerados como de apoyo emocional para personas que sufren problemas justamente emocionales y hay animales que se les otorgue esa etiqueta de apoyo emocional como perritos, gatitos muchas veces, pero pues un caimán no es algo muy usual. Aunque el propio Joe Haney argumentó que su caimán pues duerme con él en su cama y que tiene un comportamiento pues totalmente doméstico. Sin embargo, en Citizens Bank Park le dijeron con ese caimán no entras. Y vámonos mis amigos con la sección Luz y Sombra la cual es presentada por nuestros amigos quítense todos de ProBat Sonora donde tienen los mejores guantes, los mejores bat y sobre todo los mejores spikes. Visite sus plataformas sociales Facebook e Instagram en ProBat Sonora y ve el catálogo de diseños y también de productos que tienen para la práctica del béisbol, para la práctica en softball, de los low pitch y cualquier deporte relacionado a la pelota. Por supuesto, rama femenil, varonil, para niños, para grandes, para todas las edades. Visite ProBat Sonora a través de Facebook o Instagram o bien en Ciudad Obregón Sonora tienen su tienda física ProBat Sonora. La sección Luz y Sombra Vámonos con la Luz esta temporada después de campañas tristes de haber sido las Merreír, el equipo gris pues ahora son los campeones de la división este la más complicada de todas las grandes ligas los oriones de Baltimore del mexicano Ramón Urias son la luz porque emerge una nueva camada de jugadores tienen mucho prospecto y también un equipo que se convierte en protagonista y seguramente al tener mucho pelotero joven y grandes prospectos aún los que están en ligas menores como Jackson Holiday pues es un equipo que pinta para ser una dinastía importante. La Luz, los Orioles de Baltimore morí la sombra caray la sombra no puede ser otro equipo que los Yankees de Nueva York la familia Steinbrenner que le mete tantísimo dinero una barbaridad gastaron en Yuch en Giancarlo Stanton en Donaldson y compañía y el equipo fue un auténtico desastre esta temporada 2023 un equipo como los Yankees no se debe permitir ningún año estar en postemporada y que además tienen desde 2009 que no ganan una serie mundial los Yankees sin lugar a duda son la sombra esta temporada en el béisbol de las grandes ligas yo les pregunto a ustedes mis amigos volviendo al tema de Julio Urias creen que lo volveremos a ver en el béisbol de las grandes ligas luego de que diera un giro su situación legal en estos momentos escriban en la caja los comentarios además los invito a que se suscriban al canal y que activen la campana de las notificaciones soy Bambino Sedano esto ha sido el Bambinazo y quítense todos y y